Amigos de RD Rudo, estamos en vivo con los nuevos campeones de parejas de la Alianza Universal de Lucha Libre, Yoruba y Sádico. Recompensa para su trabajo de años. Sí, como lo habíamos dicho, somos de casa, llevamos rato, llevamos rato compartiendo el cuadro. Hoy esta noche, como lo dijo anteriormente mi hermano, ya es mi hermano Yoruba, ¿sale? Como lo dijo mi hermano, a lo mejor para la gente es raro el combinar, pero sin embargo se demostró allá arriba que nos pudimos acoplar. La muestra aquí está, la muestra aquí está, que pudimos acoplarnos gracias a la experiencia que llevamos en ese deporte y gracias a la experiencia que llevamos en compartir el cuadro de la López Mateos. Esto es para la gente de la López, para la afición que ellos nos apoyaron. Yoruba, ¿tú a quién le dedicas este campeonato? A mi padre, mi padre que estaba allá arriba esperándome. Es algo increíble, te lo repito, aquí nace Yoruba hace ocho años y hoy veo el fruto recogido por este campeonato. Después de entregar cuerpo, corazón y alma, allá arriba del cuadrilátero, llevar un padrino como lo esádico. Hoy mi hermano, hoy nace una nueva alianza, para mí es un orgullo, un placer de verdad reportarlo. Es un premio a la dedicación, al esfuerzo y a lo que hacemos arriba del ring, que es amar la lucha libre. Y lo demostramos y creo que la gente se da cuenta con esos gritos de apoyo que son para nosotros. Es de verdad increíble. Encima de ese premio que son los campeonatos, el público arroja dinero. Sí, a la gente tan simple, con el simple hecho de apoyarnos, con el simple hecho de gritar nuestro nombre, para nosotros ya es un trofeo. Eso se lo agradecemos, no tanto el que nos arroja dinero. Para mí, el apoyo más grande que tengo de la López Mateos es el apoyo de la afición que se nos entrega de corazón. Así como nosotros nos entregamos de corazón arriba del cuadro, que si se los damos a la gente, la gente se los entrega y esto es para ellos. ¿Qué viene para esta nueva alianza? Lo que venga, estamos a la disposición de la empresa, de la Alianza Universal. Somos creo que la cara ahora de la alianza y somos de retos, ¿no? Creo que cobijado con Sánico, esta pareja puede dar grandes cosas. Vengan los retos, que vengan empresas las que quieran. Aquí hay campeones para defenderlos a muerte. Un saludo que le puedan mandar a los amigos de Herre de Arrudo. Creo que sí. Aquí la nueva hermandad nace, Yoruba, Sánico, sus órdenes. Les mandamos un fuerte saludo a todos los Herre de Arrudo. Todos Herre de Arrudo presentes. Aquí estamos en la casa de la López Mateos y esto es para la afición. Herre de Arrudo, venga, saludos. Venga.